Y hoy, con motivo del Día del Turismo, le vamos a dar la bienvenida, como destino la plata, al presidente del EMATUR, Daniel Loyola, que lo tengo en vivo en estos momentos. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Hola, qué gusto. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, Daniel. Bueno, Daniel es el presidente del EMATUR, que se encarga de la parte turística de la ciudad de La Plata, que, por lo que vemos, ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos. Daniel, para que nos informes un poco acerca de, para la gente que no lo tiene tan claro, ¿qué función cumple el EMATUR? ¿Cómo se compone el EMATUR? Sí, ¿y qué función cumple en la ciudad? Bueno, bueno, mirá, esta es una vieja idea que surgió de la Cámara de Turismo Regional La Plata, nosotros venimos de ahí, un sueño de su fundador, Antonio Santos, gracias por recordarlo, y sobre todo en este Día Internacional del Turismo. Se le propuso al municipio hacer un ente, como tiene Mar del Plata, como tiene Rosario, un ente autárquico, y bueno, felizmente, cuando asumimos la función en la gestión del Intendente Garro, ese objetivo se logró. El EMATUR es autárquico a partir de enero del 2022. Funciona con un directorio del área contable, del área compras, del área tesorería y del área legal, y personal dividido en área técnica, en área de guías, en área de eventos. Nosotros buscamos y pescamos, con el pronom de la palabra, eventos para adelante. En este momento se está desarrollando uno muy importante, de más de mil personas con la parte de una profesión, para que me acuerde la profesión, se me escapó, anestesiología. El Congreso Nacional de Anestesiología, se está haciendo en La Plata. El año que viene vamos a tener uno de dermatología, que va a tener 3.000 personas, va a ser nacional también, y van a participar gente del exterior. Bueno, esas distintas áreas están abocadas profesionalmente en el EMATUR. No teníamos guías, hemos incorporado guías, guías que te hablan en inglés, en portugués, para la condición internacional que queremos poner en este destino. Y la otra parte, así termino, es la parte consultiva. Tenemos un consejo consultivo, que se reúne la vez por mes, y ahí participa. De la parte pública, el presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Deliberante, el secretario de Cultura, el secretario de Producción, y bueno, me toca presidirla como presidente del EMATUR. Y ahí están, de los privados, gastronomía, hotelería, transporte, salas de teatro, museos. Entonces, bueno, es muy amplia la representación privada que está sentada una vez por vez en el consejo consultivo. Ya funcionamos desde hace bastante tiempo, y las primeras experiencias fueron complejas, porque bueno, todo el mundo tenía una idea de lo que había que hacer, y hablaba, y se escuchaba, y bueno, hasta que empezamos a hacer cosas concretas, y como bien decís, y ahí termino, que estoy hablador, hace ocho trimestres consecutivos que el turismo viene creciendo en la Ciudad de La Plata, y bueno, somos un destino turístico que no lo éramos. Claro, porque, a ver, cualquier trasnochado pensaría que La Plata no tiene atractivos turísticos, si nos basamos en ciertos tradicionalismos, como por ejemplo, playa, montaña, nieve, etc. Y sin embargo, miles de personas todos los años vienen a esta ciudad. ¿Qué encanto tiene La Plata? A verla en sí mismo y vienen por actividades que aquí se desarrollan. A verla en sí mismo vienen a descubrir una epopecia que fue la creación de esta ciudad, que acaba de salir un libro de Alcorada Moon que se llama La Ciudad de la Rana, donde refleja la vida misma de cómo se fundó esta ciudad, las pasiones, los desencuentros, la violencia política, los amores. Es interesantísimo este libro, se lo recomiendo. Te hago un paréntesis, lo estoy leyendo en este momento. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ojalá que lo podamos comentar. Bueno, porque teníamos hasta acá los datos historiológicos, ¿viste? Fechas, metros cuadrados, cantidad de kilómetros, qué sé yo, en los palacios. Pero acá está la vida misma. Es una cosa interesante. La pasión humana reflejada en un hecho histórico. Ese hecho histórico que significó que la Argentina era menos que Chile en población y en producto, y en 20 años fue décima potencia del mundo. Bueno, donde en un momento en Buenos Aires había más extranjeros que nativos, y nace el tango, y con el violín judío, con el banduñón alemán, con la nostalgia italiana, con el ritmo andaluz originario y la habanera. Bueno, surge el tango, y surge la ciudad de La Plata, en ese proceso histórico. Bueno, eso lo contamos, y bueno, también contamos mitos y leyendas, y se interesa mucho la gente en este vecino, por esa característica histórica, cultural, patrimonial, etc. Pero también tenemos eventos. Cada evento importante que se hace en el estadio musical, por ejemplo, el estadio único, Ciudad de La Plata, el Diego Armando Maradona, lo tengo que decir completo porque si no alguna gente se puede enojar. Sí, puede ser. Por ejemplo, la técnica de esos megaeventos, la técnica, solo la técnica se hace en un hotel. Entonces, bueno, el turismo es trabajo, son 22.000 trabajadores directos e indirectos, y otra idea que te puedo dar concreta, Estudiantes no hizo este año, en enero, el campeonato de verano que hizo el año anterior. Se nos cayó la ocupación hotelera en enero, que bueno, normalmente el Plataense se va y no viene a una ciudad, un destino turístico urbano en esa fecha. Pero en enero anterior, que hizo el campeonato de Orientes, nosotros teníamos un 60% de ocupación. Así que fíjate lo que mueven los eventos. Tiene que hablar las salas teatrales, tenemos salas teatrales con una cartelera interesantísima, competitiva y también el anclaje gastronómico. Estamos orgullosos del anclaje gastronómico que tiene esta ciudad. Imagino que eso le reporta a la ciudad, digamos, un ingreso económico más que importante. Más que importante, sobre todo en los primeros semanas largos que promovemos. Ahora estamos yendo a la FIT, la Feria Internacional de Turismo, que es la quinta del mundo, que es la primera en Sudamérica, que hay ya 50 países inscritos, todas las provincias, todas las principales destinos turísticos de la Argentina, Bariloche, Mar del Plata, Becha, Carlos Paz. Y nosotros también ahí mojando el pancito, la Plata va a tener un stand muy interesante, muy lindo, por tercer año consecutivo, estamos ahí. Y bueno, vamos a participar de la ronda de negocios y vamos a exhibir en una charla nuestros avances en el sentido del convenio que hicimos con la universidad para medir la actividad. Va a exponer el magíster Agustín Lodola sobre la metodología para medir la actividad turística, que lo hacemos en conjunto. La Plata pesa el 5,8% del producto platense, el turismo. El 5,8% de todo el producto es turismo. En España es el 10, la falta, pero bueno, España es la principal potencia turística del mundo, así que bueno, estamos en el 60% casi de lo que es España y vamos por más. Y lo que se presenta en la FIT este fin de semana, porque tenemos ahí contactos en la FIT y nos cuentan que esto va a ser el día domingo a las 4 de la tarde, así que aquellos que quieran participar lo pueden hacer. La Plata, destino turístico emergente, herramienta estadística y digital, que es una herramienta que presenta la facultad. El magíster Lodola y la digital la da la empresa que hace la aplicación, que tenemos la aplicación, no todas las ciudades turísticas tienen una aplicación turística, nosotros la tenemos, estamos muy orgullosos de tenerla y la ponemos ahí para que otros vecinos la analicen, la copien, se pueda hacer en todo el país. ¿Qué decirte? También nos ayudó mucho la universidad ahí y el que pone es el licenciado Gerardo Rancetti. Gerardo Rancetti, Agustín Lodola y por supuesto Daniel Loyola. Sí, yo voy a hacer un poco la presentación y contar todo esto. Voy a terminar rápido, no voy a estar barbájico como estoy con ustedes, que me dan la facilidad y me pone muy cómodo charlar con ustedes, así que estoy abusando capaz. No hay ningún abuso, nosotros queríamos saber esto porque a veces nos sorprende que se plantee tanta ocupación hotelera que, dicho sea de paso, ha crecido la cantidad de plazas que están disponibles en los últimos años, eso también hay que destacarlo, ¿verdad? Sí, de condición de calidad, son franquicias internacionales, tradicionales y muy buenas que tenemos, tenemos, si buscás son dos estrellas, tenemos muy buenas dos estrellas, tres y cuatro de muy buena calidad. Y estos son superiores, son de franquicia internacional, llámese Lann, Briso, Bassler, Howard Johnson, y ahora viene, se está construyendo en 56, 1 y 2, donde era la fábrica Minoli, respetando la fachada patrimonial, se está haciendo un Hilton, te puedo anticipar que va a ser un Hilton, así que la plata va a tener la bandera Hilton y va a ser un resino turístico cada vez más importante. Incluso también una experiencia de la universidad en la carrera de turismo con su propio hotel. Exacto. Que no sé si pasa en todos lados eso. ¿Eh? Que no sé si pasa en todos lados eso de que la universidad tenga su propio hotel. No, 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 no. Es una cosa que tenemos en la oferta de alojamiento de la ciudad, muy importante. Bueno, bueno, entonces hoy en el Día Internacional del Turismo hablamos con Daniel Loyola del EmaTour para, bueno, que nos cuente un poco acerca de cómo es la realidad turística de la ciudad de La Plata. Daniel, para cerrar, dos recomendaciones, tres recomendaciones de cuáles serían para vos los lugares que cualquier persona que viene a La Plata no se puede perder. Es decir, bueno, si voy a La Plata no puedo dejar de pasar por tal, tal y tal lugar. Es más una experiencia que ver un lugar en sí, ¿no? La experiencia de ver esta ciudad, el diseño, lo amable que es para el peatón en el sentido de que se han ampliado los lugares para caminar, para andar en bici, se pueden venir en bici. Bueno, el eje histórico es imperdible, de plaza a plaza lo hacemos todos con mucha frecuencia con otros días, todas las semanas. Ese lo hacemos caminando, salimos de Plaza Moreno. Ese es imperdible porque habla de la fundación, habla de la parrocha. El walking tour. El walking tour, imperdible. Y si andan con ganas de pedalear, el visitando, tanto en Meridiano V los fines de semana como desde el bosque a Malvinas, donde también se hace el eje. Y también tenemos como imperdible la república. Propongo la república como imperdible, es un destino fundamental, un mezclaje turístico de la ciudad fundamental. Se conoce más la república que la propia catedral. Exacto, exacto, es así. Daniel Loyola, muchísimas gracias por el contacto. Seguramente nos estaremos viendo el fin de semana en la Feria Internacional de Turismo para conocer un poco más de esta herramienta que se presenta, en este caso para la Ciudad de La Plata.